Sea bienvenido a este encuentro con el Señor, en este su canal, Padre Francisco Perdomo. La oración es la llave divina que abre cualquier cerradura, y nosotros nos comunicamos con el Señor a través de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eres la luz y siembras claridades. Abres los anchos cielos que sostiene como columna el brazo de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrellas lejanísimas. La tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, día a día. El uno en todo, el trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Oramos con el Salmo 54. Repetimos la siguiente antífona. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo. Los gritos del malvado descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se me retuercen dentro las entrañas. Me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto. Y pienso, quien me diera alas de paloma para volar y posarme. Emigraría lejos. Habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. De los sermones de San Agustín Prepárate para las pruebas Ya han oído lo que los malos pastores aman. Vean ahora lo que descuidan. No fortalecen a las débiles, ni curan a las ovejas enfermas, ni vendan a las heridas, es decir, a las que sufren. No recogen a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes, destrozándolas y llevándolas a la muerte. Decir que una oveja enfermado quiere significar que su corazón es débil, de tal manera que puede ceder ante las tentaciones en cuanto sobrevengan y la sorprendan desprevenida. El pastor negligente, cuando recibe en la fe a alguna de estas ovejas débiles, no le dice, Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente. Porque quien dice tales cosas ya está confortando al débil, ya está fortaleciéndole, de forma que, al abrazar la fe, dejará de esperar en las prosperidades de este siglo. Ya que, si se le induce a esperar en la prosperidad, esta misma prosperidad será la que le corrompa, y cuando sobrevengan las adversidades, lo derribarán y hasta acabarán con él. Así pues, el que de esta manera lo edifica, no lo edifica sobre piedra, sino sobre arena, y la roca era Cristo. Los cristianos tienen que imitar los sufrimientos de Cristo, y no tratar de alcanzar los placeres. Se conforta a un pusilánime cuando se le dice, Aguarda las tentaciones de este siglo, que de todas ellas te librará el Señor, si tu corazón no se aparta lejos de él. Porque precisamente para fortalecer tu corazón, vino él a sufrir, vino él a morir, a ser escupido y coronado de espinas, a escuchar oprobios, a ser, por último, clavado en la cruz. Todo esto lo hizo él por ti, mientras tú no has sido capaz de hacer nada, no ya por él, sino por ti mismo. ¿Y cómo definir a los que, por temor de escandalizar a aquellos a los que se dirigen, no solo no les preparan para las tentaciones inminentes, sino que incluso les prometen la felicidad en este mundo, siendo así que Dios mismo no la prometió? Dios predice al mismo mundo que vendrán sobre él trabajos y más trabajos hasta el final. ¿Y quieres tú que el cristiano se vea libre de ellos? Precisamente por ser cristiano, tendrá que pasar más trabajos en este mundo. Lo dice el apóstol, todo el que se proponga vivir piadosamente en Cristo será perseguido. Y tú, pastor que tratas de buscar tu interés en vez del de Cristo, por más que aquel diga, todo el que se proponga vivir piadosamente en Cristo será perseguido. Tú insistes en decir, si vives piadosamente en Cristo, abundarás en toda clase de bienes. Y si no tienes hijos, los engendrarás y sacarás adelante a todos y ninguno se te morirá. ¿Es esta tu manera de edificar? Mira lo que haces y dónde construyes. Aquel a quien tú levantas está sobre arena. Cuando venga las lluvias y los aguaceros, cuando sople el viento, harán fuerza sobre su casa, se derrumbará y su ruina será total. Sácalo de la arena, ponlo sobre la roca. Aquel que tú deseas que sea cristiano, que se apoye en Cristo. Que piense en los inmerecidos tormentos de Cristo. Que piense en Cristo, propagando sin pecado lo que otros cometieron. que escuche la escritura que le dice, el Señor castiga a sus hijos preferidos. Que se prepare a ser castigado o que renuncie a ser hijo preferido. Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio y así lo predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños. No para contentar a los hombres, sino a Dios. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos. Y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Un feliz día en el Señor. Les desea el Padre Francisco Perdomo. Amén.